La diócesis de Colón en Panamá ha sido una de las principales centros de albergue para acoger a muchos peregrinos de diversas partes del mundo, esto con motivo de la realización de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 a pocos días de iniciar. A través de una pequeña entrevista realizada por nuestro hermano Francisco Aguilar, abordó a Rogelio Pineda, seminarista y vicentino y voluntario de la JMJ, quien nos brinda algunas palabras sobre algunas experiencias que ha conocido de jóvenes que estarán participando dentro de esta Jornada de la Juventud. Bueno, la verdad que ha sido toda una sorpresa ver la alegría de estos jóvenes que nos han llegado aquí a la diócesis de Colón, ver la diversidad y ver sobre todo las experiencias de fe de estos chicos que son muy profundos, que quieren servir al Señor y sobre todo que están dispuestos a decir sí como María, en aún esta realidad tan complicada como nuestra diócesis de Colón con la delincuencia y algunas otras cosas, pues que tal vez no nos permiten darle una mejor acogida, pero ellos sí, siguen con el empeño y siguen con las ganas de participar con nosotros. El seminarista Rogelio Pineda mandó un mensaje a todos los jóvenes de El Salvador. Bueno chicos, así como Juan Pablo II le dijo en su momento a los jóvenes de Chile, no tengan miedo, mírenlo a él, y este es el remedio, el remedio que hay contra la indiferencia, contra la cultura del descarte, y digan ese sí generoso que dijo María, que se hagan ustedes según la palabra de él. Y para esto también está la parte del no, no un no negativo, no un desprecio de Dios, sino un no dejar algo mejor para seguir la completa voluntad del Señor. Hay muchas cosas buenas, pero la mejor parte está con él. Así que chicos, adelante, no tengan miedo y vengan, que los estamos esperando aquí en Panamá.